...y Sandra, puta toda la banda de San Juanico, con mucho cariño. Vamos a bailar sabroso, ese tema que nos dice, se titula... ...en el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba... ...y voy a dedicar a ese tema para que baile el famoso Maitor... ...para que baile el famoso Maitor, y ahí nos acompaña... ...de los pachucos de Martín Carrera, representando lo que es el baile clásico... ...a nivel nacional. Salud para el Maitor, con mucho cariño... ...hoy viene estrenando atrás el pinche Maitor... ...tenemos saludos para ver a la bruja mayor y sus brujitas, ¡ah, no sí! ¡Ah, chica, déjame tocar! En el año 1924, nace a la vida en Matanzas, Cuba... ...un conjunto que haría historia. ¿Quién? La Sonora Matancera. ¡Y se abre la verdad! ¡Bienvenido en la banda! ¡La Sonora Matancera! ¡Vamos a abrir la rueda! ¡La Sonora Matancera! ¡Ay, no para mi ayudada la Internacional! ¡Tomo le gusta la Matancera! ¡Y dice! ¡Y se llama esa Ciecheque! ¡Allá! ¡Allá! ¡Dice! Desde que me dejaste tú, tranquilo estoy, sin tu querer. ¡¿Qué? ¡Dice! ¡Dice! Desde que me dejaste tú, tranquilo estoy, sin tu querer. ¡Dice! ¡Ahora tengo una! ¡Dice! ¡Ni reyes, ni varones! ¡Ni reyes, ni varones! ¡Ni reyes, ni 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 reyes. ¡Y es el cepillo de San Juanico! ¡El E.D.R. ¡Ahora tengo una! ¡Porque la garra suelta! ¡Vámonos! ¡Ahí va para el Leticia! ¡Váse pa' acá! ¡Y dice! ¡Ahora sí ya quieres bailar en el sol! ¡Allá! ¡E.D.R. ¡Ahí va para el E.R. ¡Qué buena! ¡Y ella me lleva! ¡E.R. ¡Latin Geek! ¡Ahora tengo que la Matancera! ¡Dice! 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 ¡Échale sabor! ¡El año 1924 nace a la vida en Matanzas, Cuba, un conjunto que haría historia! ¡Y ella! ¡La señora Matancera! ¡Esas trompetas! ¡Allá! ¡Ahí está la casita tepideña! ¡Todo el fin de semana! ¡Vámonos! ¡El señor Adán! ¡Videya Carranza! ¡Solveros! ¡Pichurris! ¡Ya llegó el Club de los Malportados! ¡Ahí se mire en Alejandra! ¡Vamos! ¡Ya llegó Mamachanga! ¡Ya llegó mi gran amigo Jorge! ¡Pita se fue! Lleva la llevo Llegó mi amigo el cuín de la colonia La Presa Organización OSLP Limbanero Casandela Universal Caneiro Sabroso Ya llegó la emisión Contesa Ahí va para la oficial Sancero Y dice Club del Rondón Organización de Inelando de Lujita la Bella Ahora tengo una vez Sabroso Que verás ahora sí Salud para Gaby Smith Ahora tengo una tema De la pique de vera Échale para atrás, échale para atrás Ahora tengo una tema Karen Caballero El Uber La banda de pensamientos Demol de la escuela Un amor de la создan de la familia Ahí sabe el Ancio Crazy Dix Por eso me siento feliz Ese tema para el pájaro de Tepito Cuantos años pagará, desde que éramos sonido arco iris Ahí se mi comadre Nancy, mi compadre Mario, el enfermero López La banda del parque Martín Carrera, para Giovanni es el Regresario Norte Familia Jiménez, Constitución de la República Familia Jiménez, Constitución de la República De parte de Giri, ahí se la pequeña Michelle Jiménez Dice, no te pido tequila, no te pido rock Quiero un saludo que nombres, para que nombres a mi organización Ay, qué bonita rima Ay, San Raúl Medina Toda la banda del San Juanico, para Fabi y Luis Ya llegó el Pichón y el Pansas Ahora tengo una ceba, que es el que, que es el que Ando, el Ruso, el Mago, San Juan la Raza Ahí va para Baña de Tepito Ahora tengo una ceba, que es el que, que es el que Se va a hacer La Sonora Matancera Bueno, pues es así como estamos, apenas calentando motores En este programa Eh, muchas gracias a todos los que